Hola, soy Corti de ProductHackers y hoy vamos a hablar del estado del e-commerce en Europa. Vamos a entender un poco cómo está el mercado del e-commerce en los distintos países de Europa y a nivel agregado una visión bastante numérica para entender el tamaño de mercado y cómo va a ir evolucionando desde ahora, estamos en 2024 hasta 2030. Vamos a coger un poquito de perspectiva desde 2020 hasta 2024 y de 2024 a 2030. ¿Para qué? Pues simplemente para entender, entender en qué fase de maduración está el e-commerce en Europa, entenderlo por las distintas regiones y distintas áreas de desarrollo del e-commerce, que veremos que hay varias y también llegaremos a nivel de país, sobre todo en los países principales, evidentemente España, pero también otros países claves, para que tengas una idea más o menos lo más precisa posible de cómo está el e-commerce en Europa en los distintos países y distintas subregiones. Y bueno, ahí sacaremos alguna conclusión interesante. Venga, pues vamos a ello. Vamos a empezar con este estado del e-commerce europeo en 2024, una visión entre 2020, 2024 y 2030. Y lo primero es situar un poquito los datos macro. Cuando hablamos del e-commerce en Europa, estamos hablando de un mercado con una buena multitud de países, distintos idiomas, donde al final mayoritariamente lo que tenemos es un mercado único, con una moneda única, el euro, aunque ya tenemos una gran salvedad del Reino Unido, que está cerca, que ha estado integrado en la Unión Europea, que ahora después del Brexit ha salido, pero que es el primer gran mercado de toda esta región, seguido de Alemania, luego veremos por los distintos países. Pero la gracia del mercado europeo es que tenemos esa moneda única y una serie de legislaciones comunes, pero sí que es verdad que tiene la peculiaridad de que es un mercado con distintos idiomas, distintas culturas y una serie de cositas. A nivel global, estamos hablando de un mercado que mueve unos 650.000 millones de euros en 2024. Y estos datos, como siempre hay que cogerlos con pizza, están cogidos de distintas fuentes. Y lo curioso es que cada uno, cada fuente analiza los datos un poco como quiere. Aquí lo que hemos hecho es un trabajo de coger distintas fuentes y tratar de tener datos los más consistentes posibles en cuanto a las diferencias entre los países. Y mayoritariamente estamos hablando de ventas e-commerce, B2C, y nos quitamos toda la parte B2B, que sería un mercado todavía más grande, ¿vale? E-commerce, B2C. Estamos hablando de un mercado de unos 650.000 millones de euros, comparado con el mercado de Estados Unidos, es poquito más de la mitad. En el mercado en Estados Unidos estamos hablando de, pues eso, 1260.000 billions. Ya sabes, serían ya trillones europeos, miles de billions en Estados Unidos, pero de dólares, el mercado europeo es un poquito por encima de la mitad del mercado americano. Entonces, bueno, las comparaciones son odiosas, pero evidentemente Estados Unidos a nivel de e-commerce tiene un mercado más interesante porque es un mercado más grande, pero además un idioma único, una cultura bastante más similar y no hay tantas trabas. Aún así, contamos todo esto porque para muchos e-commerce la internacionalización en Europa es el gran paso, el gran caballo, porque los mercados europeos son bastante más grandes que el mercado español y hay una gran oportunidad. De hecho, nuestros grandes players tipo Trading y algunos otros han crecido muchísimo por ser capaces de servir a todo el mercado europeo, así que súper recomendable. Vamos a ir viéndolo un poquito por regiones, ¿no? Cuando hablamos del e-commerce en Europa tenemos distintas grandes zonas, podemos hablar de todos los países de Europa al norte, pues Noruega, Suecia, Finlandia y demás, que son países relativamente poco poblados, pero sí que con un gran nivel de digitalización y una penetración de e-commerce bastante fuerte, bueno, pues muy seguramente porque hace bastante frío y es mejor que te lleven las cosas a casa. Pero cuando hablamos de todos estos países del norte de Europa estamos hablando de unos 52.000 millones de euros, un poquito menos del 10% del total. Luego tendríamos toda la parte del sur de Europa, España, Portugal, Italia, Grecia, Albania, bueno, todos estos países, Croacia, y estamos hablando de un mercado de un poquito menos de 100.000 millones de euros al año. Luego estamos hablando de toda la parte occidental, estaríamos ya hablando, aquí están los grandes mercados, tanto Francia como Alemania, en la Europa continental, como el Reino Unido, que tras Brexit, bueno, no sé muy bien cómo considerarlo, pero ahí está, es un principal mercado. Y entre todos estamos hablando de un mercado de 408.000 millones de euros. Es decir, al final, cuando hablamos del e-commerce en Europa, mayoritariamente estamos hablando de Francia, Alemania y Reino Unido, y quizás hay Países Bajos, que bueno, es bastante más pequeño de estos mercados, pero está muy cerquita y también tiene una cifra considerable, más o menos parecida a la de España. Y luego tenemos todos los mercados del este, Ucrania, Polonia y demás, que ahora mismo están en torno a los 70.000 millones de euros, pero sí, quizás la gracia es que son los mercados que más están creciendo, son mercados que van a tener el crecimiento futuro, luego lo veremos más fuerte. Cuando hablamos de cómo ha ido creciendo en general, cogemos todo el continente europeo y vemos las tasas de crecimiento interanuales, vemos que han ido fluctuando, entre 2013 y 2015 estamos en unos crecimientos del 11% interanual, entre 2016 y 2018 se aceleró un poquito, hasta el 13%, luego periodo COVID en 2019 y 2021 llegamos a un crecimiento interanual del 22,5% y luego se ha ido bajando, 2022-2023 se estima un crecimiento del mercado europeo de en torno al 16%, aquí muy influenciado por los países que más están creciendo, los países del este, porque en otros países se está estancando un poquito más, entre 2024 y 2026 del 11%, pero luego nos vamos a ver que a partir del 2027 los crecimientos interanuales van a estar en el 6-4%, que son crecimientos prácticamente debidos a la inflación, es decir, estamos hablando de crecimientos del e-commerce en unos tamaños igual o inferiores a la propia inflación, por lo tanto es que no es que a partir de ese punto no habrá un crecimiento real del e-commerce en Europa, sino que estaríamos hablando ya de que simplemente se habrá estabilizado, habrá llegado a su cuota. Curiosamente en algunos países, en concreto en el Reino Unido, empezamos a ver cosas peculiares, bastante similares o parecidas a esto que hablábamos, que a partir de 2027 parecía que el mercado se podía ir estancando, nos decía Claude Thomas de E-commerce Masterplan en un informe donde hemos participado recientemente, que estaba hecho por Shopify y nos entrevistaban a distintos podcasters en Europa, bueno, cuando entrevistaban a Claude Thomas del Reino Unido, ella decía que en el Reino Unido las dos áreas de mayor crecimiento en estrategia omnicanal en este momento son el negocio B2B, venta por mayor, las tiendas físicas, aunque los mercados siguen siendo fundamentales para muchas marcas. Dice esto porque cuando nos vamos a ese mercado B2C de E-commerce que entendemos más tradicional del E-commerce, ella misma dice que según las previsiones del IRM-RG, como la digital en el Reino Unido, el crecimiento online se mantendrá en un 0% interanual en el 2024, lo que significa que ya no estamos en la fase de búsqueda desesperada de clientes ni estamos persuadiendo a nuevos clientes para que compren online. Por el contrario, estamos ganando cuota de mercado gracias a todas las personas que venden online. Las marcas deben esforzarse mucho más para crecer y superar a sus rivales en el mercado. Entramos en una fase de consolidación. El mercado ya está maduro en el Reino Unido. Es un mercado evidentemente ya muy grande. Si nos vamos a datos globales, pues curiosamente aquí tengo una tabla de cómo han ido evolucionando el E-commerce entre 2020 y lo que esperamos que crezca a partir del 2024 por los principales países, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia, y al final Portugal, que no es que sea por país relevante en cuanto a tamaño, pero sí es relevante porque es muy cercano a España y hay muchos E-commerce que se plantean ir para allá. Entonces lo he puesto un poco para que tengamos esta perspectiva. Y cuando nos vamos a 2024 estamos hablando que por países, el Reino Unido supone unos 177.000 millones de euros, Alemania 120.000 prácticamente, Francia 106.000. Luego tenemos un España con unos 78.000 millones de euros, Italia con 55.400 millones, Países Bajos con 45.200 millones, luego Polonia con 43.000 millones, Suecia con prácticamente 32.000 millones, y estamos hablando de que Portugal tiene unos 6.400 millones de movimiento en E-commerce. Aquí en esta tabla las cifras están en miles de millones, para que lo entendamos. Y nos sitúa muy bien en el año en el que estamos, ¿vale? Estos son los números de 2024. En la tablita si la estás escuchando un poco no lo verás, pero si lo estás viendo te recomiendo que te vayas al canal de YouTube porque ahí tenemos esto en vídeo y lo puedes ver un poco la tablita y toda la evolución por país y demás. Ahora vamos a entrar a analizar un poco los grandes bloques de países, ¿no? Cuando vemos en esta tabla que tenemos cómo facturan los distintos países, vemos que hay un primer gran bloque, Reino Unido, Alemania y Francia, que son los principales países. Hablamos que en 2024 Reino Unido son 177.000 millones de euros, Alemania prácticamente 120.000 y Francia son 106.000 millones de euros. Hay bastante diferencia entre ellas, pero son los reyes, por decirlo así. Y estos países van a evolucionar hasta que en 2030 aproximadamente Reino Unido supondrá 260.000 millones, Alemania prácticamente 200.000 y Francia prácticamente 170.000. Van a ir creciendo a ratios más pequeños, pero espera que como tienen un volumen muy grande, pues dentro de unos años van a seguir componiendo bastante. Y estos serían como los líderes del e-commerce en Europa. Luego tenemos otro gran bloque de países, pues España, Italia, Países Bajos. Países Bajos, sí, lo podemos dejar incluso para el siguiente nivel, España, Italia mayoritariamente, que son los siguientes países, los países donde el e-commerce ha crecido ya suficiente en los últimos años para que sean un volumen relevante. No están por debajo de los 100.000 millones que ya tenían por encima Francia, pero estamos hablando de que España representa 78.000 millones e Italia 55.400 millones de euros. Y van a ir creciendo hasta 2030 hasta que España se sitúe en los 120.000 millones e Italia prácticamente en los 90.000 millones. Es decir, son dos países muy interesantes para estar ahora porque ya tienen bastante penetración y empiezan a estar competidos. En los próximos años van a seguir manteniendo unos ratios de crecimiento decentes, no tan fuertes como hasta ahora, pero decentes, versus Reino Unido, Alemania, Francia, que van a crecer bastante menos interanual, aunque es verdad que parten de una situación de ventaja. Y luego tenemos pues como un gran bloque que son de ya los países, pues los que están creciendo más, ¿no? Los países que vienen más de atrás, que la penetración del e-commerce todavía no es tan fuerte y va a ir creciendo. Aquí tenemos pues los Polonia y Suecia, por ejemplo, Países Bajos, Polonia y Suecia. Son países, por ejemplo, que Países Bajos representa unos 45.200 millones en 2024, Polonia unos 43.000 millones y Suecia unos 31.900 millones. Al final del todo tenemos una tablita, aquí no lo tengo, pero un montón de países pequeñitos, donde entre ellos está Portugal, que serían los últimos de la cola, que Portugal está en los 6.400 millones en 2024. Estos países van a ir evolucionando. Países Bajos va a pasar de este año de los 45.200 a aproximadamente un poquito menos de 60.000 millones en 2030. Polonia sí que se espera que crezca bastante. Estarán los 43.000 millones y se va a acercar a los 80.000 millones. Luego lo veremos, entraremos un poquito en esta parte de los países del este de Europa, que es bastante interesante. Y Suecia está ahora más o menos en los 32.000 y va a llegar a los 53.200. Es decir, son países que van a crecer bastante en los próximos años. Va prácticamente a duplicar su volumen en todos los casos. Bueno, en todos los casos no, pero Polonia prácticamente a duplicar. Suecia va a crecer bastante. Países donde merece la pena estar y que tienen ya un ecosistema establecido, pero todavía no está tan extremadamente desarrollado como los países que comentábamos antes. En el caso de Portugal, pues va a crecer mucho. Prácticamente va a doblar de los 6.400 a prácticamente los 11.000. Pero es verdad que es un país muy pequeñito. Es algo que tener en cuenta que a nivel de volumen de e-commerce es un país bastante pequeño. Y vamos a ir también viéndolo por países principales. ¿Qué va a pasar en España entre 2024 y 2030? Vamos a ver un crecimiento interanual aproximadamente entre el 9% y el 12%. Not bad. Es un crecimiento todavía fuerte. No son los crecimientos a doble dígito los que veníamos acostumbrados. En los que vamos mucho tiempo en e-commerce había años que eran hablando de 20, 30, 40% en unos crecimientos brutales porque veníamos de la nada. Ahora ya tenemos un volumen muy fuerte. Ahora estamos en los 78.000 millones de euros al año. Y bueno, pues 2030 llegaremos aproximadamente a esos 120.000 millones. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el e-commerce por delante para los próximos años? Bueno, una gran competencia, una competencia muy intensa, tanto a actores locales como internacionales, más la presión por el precio de la región que puede presionar mucho los márgenes. Entonces empezamos a estar en un momento de competencia, no porque en este caso, en el caso de España, el mercado no es que esté saturado, es decir, va a seguir creciendo, pero sí que es verdad que es un mercado donde hay actores ya relevantes grandes locales. Tenemos los PC componentes, bueno, en todos los verticales prácticamente hay algo. Entonces tenemos ya presencia fuerte de los Amazon y demás. Y entonces ya empieza a haber una guerra porque evidentemente gran parte del pastel está ya vendido. A medida que vayan aumentando también las transacciones online, la seguridad y la protección de datos seguirán siendo una preocupación clave. Vamos a ver mucho en todo esto. En España tenemos iniciativas como Incibe apretando mucho toda esta parte y evidentemente protección de datos empujamos bastante. Pero bueno, cada vez va a ser más relevante y veremos mucha preocupación en esta parte. Y luego, por último, a pesar de las mejoras, la logística última milla, sobre todo fuera de las grandes ciudades en España, pues puede seguir siendo un desafío. Es decir, en el e-commerce en España notas mucha diferencia para algunas cosas de cuando estás en Madrid y compras en Madrid, que tienes opciones incluso de food, de frescos y demás bastantes, a cuando te vas ya a ciudades secundarias, pues casi todo eso desaparece. Es decir, fuera de Madrid, Barcelona, quizás Valencia en algunas cositas, empiezan a desaparecer muchas opciones y en zonas rurales, pues la cosa se complica. Los tiempos de envío son más largos y evidentemente cambian poquito. Ahí hay un desafío importante. Un mercado principal dentro de la Europa continental, estamos hablando de Alemania, va a crecer entre 2024 y 2030, entre el 6% y el 8% interanual. Es decir, es un crecimiento más bajo, suficientemente interesante, pero más bajo. Con curiosidad, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de los últimos tiempos, el IPC que hemos tenido, ¿no? Al final la inflación, pues va a estar en cifras cercanas. Por lo tanto, en algún año lo que le va a pasar es que va a crecer cómo la inflación o incluso menos, o sea, que ya empieza ahí a estancarse. Es importante que aunque veamos crecimientos del 3, 4, 5%, en algunos casos, esos son crecimientos por debajo de inflación y, por lo tanto, es un decrecimiento. Cuando hablamos de un 6, 1, 8 es, bueno, crezco, pero no crezco demasiado porque estamos ahí cerquita. Y este mercado va a pasar de los 120.000 millones a los 200.000 millones. ¿Cuáles son los desafíos del mercado alemán? Bueno, básicamente Alemania tiene un mercado de e-commerce altamente desarrollado y competitivo con grandes players internacionales, Amazon, eBay y demás. Y luego, por ejemplo, grandes players locales como Otto que entre todos dominan bastante el mercado y dejan poquito espacio para nuevas empresas o intentar competir en algo que no sea muy de nicho. En este contexto, incluso en un país donde prima la calidad y priman otros criterios, pero, bueno, empieza a ser complicado trabajar toda la parte de fidelización de cliente porque hay muchísimas opciones disponibles y empieza a haber cierta competencia también, evidentemente, en precios. Entonces, son mercados interesantes para los e-commerce españoles porque solemos poder vender con un poquito más de margen y precio más alto, pero también seguramente empezará a haber una presión de precio próximamente debido a la competencia. Y en Alemania en concreto, pues equilibrar la eficiencia de entrega con la sostenibilidad ambiental va a ser un gran desafío. Son consumidores que les importa mucho toda esta parte verde. Ha habido mucho aumento en toda la parte de entregas rápidas, pues ya sabemos el impacto que eso tiene. Se ha tirado mucho de vehículo eléctrico y algunas alternativas, pero hay el gran reto con estos volúmenes ya de e-commerce de cómo ser más sostenibles y tener un impacto positivo. Es uno de los grandes retos para Alemania. Cuando nos vamos al Reino Unido, aunque lo siempre no podemos decir está en Europa o no, pues bueno, evidentemente no está en la Unión Europea, pero es un mercado muy a considerar cuando tienes un e-commerce en Europa. Ahora con el Brexit se ha complicado bastante todo lo que es el e-commerce transfronterizo con el Reino Unido, pero hay muchas empresas también españolas con intereses ahí que al final se crean sus filiales o sus modelos para poder operar el mercado. ¿Por qué? Porque es un mercado grande, es un mercado que estamos hablando que está en los 177.000 millones, va a pasar a 2030 a los 260.000 millones. Va a tener un crecimiento más bajo, entre el 6 y el 8%, parecido a Alemania, pero claro, aparte de ser el mayor mercado que tenemos en toda Europa. Desafíos bastante parecidos a los de Alemania en algunos puntos. La competencia entre actores locales e internacionales va a seguir siendo feroz, presionando los márgenes. Esto es algo impepinable y más con los volúmenes que se manejan ahí. Y es verdad que el Brexit ha cambiado un poquito el foco de crecimiento internacional de los e-commerce del Reino Unido y se están empezando a abrir otros mercados más allá de la Unión Europea. Al final, políticamente hablando, la situación geopolítica del Reino Unido es distinta, tiene sus peculiaridades, tiene sus intereses con otras regiones del mundo y va a ser un eje de crecimiento para los merchants de ahí. Hay una creciente demanda por parte de los consumidores y reguladores gubernamentales para las prácticas logísticas sostenibles también, incluyendo el uso de vehículos eléctricos, empaquetados ecológicos y demás. Los mercados más desarrollados al final están todavía siendo mucho más conscientes. Le pasa al Reino Unido bastante como Alemania en todo esto. Nos vamos a Francia. ¿Qué va a hacer Francia entre 2024 y 2030 en términos de e-commerce? Va a ser un mercado que pase de los 106.000 millones de euros ahora a los 170.000 millones de euros en 2030. Va a ir acercándose al tamaño del mercado del e-commerce alemán porque va a tener un crecimiento un poquito mayor. Estamos hablando de un crecimiento entre el 8 y el 10% interanual. ¿Cuáles son los principales desafíos de Francia? Pues bueno, básicamente el 84% de los merchants están preocupados por el impacto de la gran inflacción y la toma de decisión de los consumidores y cómo puede evolucionar a futuro, que lo hemos ido comentando. Si la inflacción es muy alta, pues este crecimiento va a ser básicamente un crecimiento debido a la inflacción y no tanto un crecimiento real. Y hay una preocupación y sobre todo de que los consumidores de repente no empiezan a agarrar el bolsillo y generen una recesión o algo. Los e-commerce franceses exportan mayoritariamente a Bélgica, España e Italia y la internacionalización es el gran eje de crecimiento para los e-commerce franceses como pasa en otros lados. Es verdad que Francia está cerca de España, Francia está muy conectada con países de Centro Europa y tiene una gran oportunidad de crecimiento si son capaces de abrirse. Son bastante localistas, pero siendo capaces de abrirse van a poder llegar. No, es un mercado chiquitito, pero muy cercano, que es el mercado muchas veces de preferencia para muchos e-commerce españoles para abrir el primer mercado, porque es un mercado, en este caso Portugal, pues que culturalmente es cercano a España, que están acostumbrados tradicionalmente a comprar, vender con españoles y bueno, para el portuñol, al final son capaces de relacionarse muy bien con nosotros. Es un mercado que está en los 4.000 millones de euros, que va a seguir creciendo a buenos ratios entre el 8 y el 12% de crecimiento interanual hasta los 11.000 millones en 2030. Pero bueno, es un mercado que es muy pequeño, que tiene unos retos bastante potentes a nivel de logística y costes de envío, porque es un mercado con una relativamente gran extensión de terreno para la cantidad de gente que tiene, con zonas muy concentradas de la población y pasa lo mismo que puede pasar a España, que para llegar a alguna zona rural esa hay algunos retos. Además, con ese mercado tan pequeñito, pues no se desarrollan tantas infraestructuras como ha pasado en España. Muchas pymes todavía no están digitalizadas, por lo tanto, al final ahí hay una serie de grandes players y empresas que vienen de fuera, que son las que están un poco copando el mercado. Hay oportunidad, particularmente hay oportunidad en nichos, hay oportunidad sobre todo para e-commerce españoles, para liderar alguna categoría de crecimiento ahí, pero sabiendo que es un mercado que tiene un techo bastante claro. Una zona súper interesante para el e-commerce en Europa es Europa del Este, que entre 2024 y 2030 va a pasar de los 43.000 millones a los 80.000 millones. En este caso, bueno, estoy hablando en concreto de Polonia, ¿vale? Toda la región va a crecer, Europa del Este, entre el 12 y el 15% en cuenta de e-commerce. Un ejemplo, Polonia pasa de los 43.000 millones a los 80.000 millones. Prácticamente duplicará su país súper interesante, que ya desde hace tiempo tiene actores locales muy potentes como Alegro y algunos otros, donde hay bastantes, sí, como los españoles también, mirando que en los últimos años se han puesto la mirada para allá y han tratado de entrar en el mercado. Evidentemente es un mercado con sus retos, con una cultura a medio camino entre la europea y la rusa, ¿no? Hay sus peculiaridades. Lo que ha pasado es que la expansión de la infraestructura, ¿no? Internet, incluyendo el 5G, está facilitando el acceso al e-commerce y todo lo que es nuevas inversiones que está habiendo en centros logísticos y modernización de la infraestructura, pues más de carreteras y demás existente, pues ha facilitado todo este crecimiento, al menos que empiece a haber players que puedan servir de una forma potente. El crecimiento económico en toda la región, en los países de Europa del Este, está aumentando el poder adquisitivo. Es verdad que es una región conflictiva, ¿no? Y que puede estar su crecimiento un poco condicionado a las circunstancias, por ejemplo, de la guerra de Rusia con Ucrania y algunos otros elementos. Pero a priori, factores externos geopolíticos, aparte, el propio crecimiento de estos países que están modernizando muy fuerte y creciendo bastante fuerte, pues va a hacer que el e-commerce crezca mucho porque encima la digitalización está entrando muy fuerte. Pero es verdad que también a medida que el mercado crece y la competencia entre actores locales internacionales se va a ir haciendo más fuerte, lo que va a pasar es que se va a volver un mercado muy competitivo muy rápido. Por lo tanto, es Europa del Este, en particular Polonia, mercado para haber entrado ya o estar entrando ya y aprovechar esa hora de crecimiento que muy probablemente en poco tiempo se va a ir pasando. Y poco más, espero que te haya interesado un poco este resumen macro de grandes cifras del e-commerce europeo, cómo está en 2024, desde dónde viene del 2020 y hacia dónde va a ir hacia 2030. Yo creo que da insights a nivel de estrategia e-commerce, de por dónde posicionarse, dónde meter inversiones, qué países son más interesantes. Y si te interesa todo lo que tiene que ver con el e-commerce europeo, te recomiendo muchísimo un descargable donde participo, como uno de los podcasters europeos, descargables de Shopify, estrategias para el éxito para el e-commerce europeo. Nos han juntado a 5 podcasters de 5 países distintos de Europa que hemos compartido nuestras experiencias y conocimiento hablando con cientos de e-commerce locales. Entonces, salen un montón de insights de los distintos países de Europa. Hablamos de unicanalidad, hablamos de comercio local, hablamos de internacionalización, de muchos aspectos. Si te suena interesante o si te interesa, te recomiendo irte a las notas del episodio, a los comentarios, que por ahí habrá un enlace para que te puedas bajar el informe. Espero que te haya gustado, compártelo en tus redes sociales y nos vemos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!